Más hermosa que un estirella 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 Que me has dado que no aguanto Más hermosa que un estirella Más hermosa que un estirella Nadie se lo confié Más hermosa que un estirella Como si fuera criatura Más hermosa que un estirella 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 A nadie se lo confié Más hermosa que un estirella Más hermosa que un estirella Más hermosa que un estirella Más hermosa que un estirella